Te tengo Y solo para asegurarme de que no te escapes y no entres el tonto Tiraré la llave por la ventana Adiós Y ahora voy a preparar un sándwich de violín que siempre quise No te muevas No soporta a un perdedor dolorido Ahora un poco de condimentos Hay clavos de olor, falsa tabasco, mostaza ¿Cómo? No hay ketchup Bueno, tendré que comer de fin ¡Auxilio! ¡Estoy enterrado como un asesino! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Aaah!